Esta noche, en Enlace México, casi nueve millones de mexicanos dejaron de vivir en condiciones de pobreza entre 2020 y 2022, pero también se incrementó la población con carencias de salud y rezagos educativos. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de COVID-19 a nivel mundial aumentaron un 80% en el último mes, aunque la mortalidad disminuyó. Y los latinos son uno de los grupos más impactados por el calor extremo en Estados Unidos por la naturaleza de sus trabajos. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Muy feliz viernes para todos. Qué bueno que nos acompañan en esta edición de su noticiero Enlace México desde la bella Puebla de Los Ángeles, como siempre estamos transmitiendo para todos ustedes que se enlazan con nosotros a través de mi canal desde la Unión Americana y que son nuestra gran comunidad migrante. Y para todos ustedes, claro, los cibernautas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv y, bueno, por supuesto, todas las vías de comunicación que hemos implementado. Recordándoles que, precisamente, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Le invito a que se suscriban. YouTube no tiene que pagar absolutamente nada y puede disfrutar del contenido que subimos diariamente. Y, bueno, también tenemos nuestro WhatsApp. Ahí pueden ustedes enviar saludos, sugerencias, comentarios, audios, fotos, videos, etc. Ya saben, nuestro número está apareciendo en la pantalla, 2227272556. Vamos a dar inicio a esta edición. Hay mucha información que compartirles y vamos rápidamente con la información de carácter nacional. Aquí hay algo de lo más importante que llegó a los titulares de los principales informativos de nuestro país. Veamos. Casi nueve millones de mexicanos dejaron de vivir en condiciones de pobreza entre 2020 y 2022, pero al mismo tiempo se incrementó la población con carencias de salud y rezagos educativos, temas en los que aún hay mucho por hacer, de acuerdo con especialistas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que el número de personas en situación de pobreza pasó de 55.7 a 46.8 millones en el lapso referido, una disminución de 8.9 millones. En contraste con los resultados anteriores, el porcentaje de la población con carencias por acceso a los servicios de salud se incrementó, pasando de 28.2% a 39.1% de la población. Si se consideran los resultados de 2018, cuando la tasa era de 16.2%, el aumento es mayor. La cantidad de personas sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018 a 35.7 en 2020, hasta llegar a 50.4 millones el año pasado. Según el Coneval, los datos del Coneval también mostraron que la proporción de personas con rezago educativo fue otra carencia social, que tuvo un aumento, pasando de 19.2% a 19.4%. En la investigación realizada por el actual gobierno sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, se utilizaron 87 millones de registros telefónicos, mediante los cuales se geolocalizaron más de 100 números de celular de presuntos involucrados en el tema. Señaló la Secretaría de Gobernación, luego de resaltar que las mencionadas indagatorias no tienen precedente. La dependencia indicó en un comunicado que el uso de datos de telefonía le permitió a la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, ubicar 84.000 registros claves que permitieron geolocalizar 116 números activos entre los grupos de sicarios durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En este intercambio de información, subrayó la Secretaría de Gobernación, se observa con claridad cómo se fue tejiendo la red de complicidad y operación entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y las distintas autoridades para perseguir, violentar, detener y desaparecer a los 43 estudiantes. Gracias a los trabajos de la Secretaría de Marina Armada de México, se incrementaron 500% los aseguramientos de narcolaboratorios. En lo que va del presente año, personal naval ha logrado la localización y desmantelamiento de 104 laboratorios clandestinos en los estados de Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit y principalmente Sinaloa, mismos que funcionaban para la elaboración de drogas sintéticas. En el presente año se han asegurado y destruido un total de 104 laboratorios clandestinos, 319 reactores, 70 condensadores, sumando más de 180 toneladas de metanfetamina y más de 318 toneladas de precursores químicos. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, encabezó el inicio de esta feta en el aeropuerto de Huérfotzingo. El mandatario señaló que la entidad cuenta con una gestión estatal que apuesta e invierte por las empresas, goza de gobernabilidad y aprovecha la oportunidad de ser un nodo logístico para contribuir en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Con estas acciones, Puebla será considerada una de las principales terminales de carga alterna a la Ciudad de México y la más importante del centro y sureste del país. Con el inicio de operaciones de esta feta aérea en el aeropuerto internacional Hermano Cerdán, la titular de Economía Puebla tiene la oportunidad de posicionarse como un centro logístico de carga que maximizará el valor de las transacciones económicas del centro y sureste del país. Potencializar este aeropuerto es un gran proyecto estratégico de la administración actual. La información en nuestro México en este día. Como cada viernes nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington DC y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América, que nos trae importante información. Adelante La Voz de América. Fiscales del equipo del procurador especial Jack Smith pidieron a una jueza el jueves que fije el 2 de enero como fecha para iniciar el juicio al expresidente Donald Trump en el caso que lo acusa de conspirar para anular su derrota electoral en el 2020. Si la jueza federal Tanja Shotkan accede al pedido, el juicio al actual favorito para obtener la candidatura presidencial del Partido Republicano comenzará días antes del aniversario de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, que fue alentada por las falsedades de Trump sobre la elección. La fecha propuesta también precede en pocos días los primeros votos en la elección interna republicana, la que comienza con las asambleas partidistas previstas para el 15 de enero en Iowa. Entretanto, la jueza federal Tanja Shotkan programó una audiencia para hoy viernes en la mañana sobre la solicitud de los fiscales de una orden de protección por presunta intervención electoral contra el expresidente Donald Trump. La jueza fijó la audiencia después de que los abogados del expresidente le dijeron que querían adelantar la sesión a principios de la próxima semana, esto a pesar de que Shotkan había pedido a ambas partes que le ofrecieran fechas para este viernes o antes. La orden de protección solicitada por el fiscal especial Jack Smith prohibiría a Trump revelar públicamente algunas pruebas recopiladas durante la investigación criminal. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Excelente, muchísimas gracias por la información a la Voz de América. Nos enlazamos con ustedes la próxima semana. Saludos cordiales a toda esa gran comunidad mexicana que reside en el área de la ciudad de Washington, de Cepro, también de Maryland, de Delaware, de Virginia. Saludos cordiales desde Puebla para todos ustedes. Antes de la pausa, ¿qué le parece si vemos cómo quedó el peso frente al dólar? El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 48 centavos y a la venta en 17 pesos con 43 centavos. Así quedó nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Sigan escribiéndonos, sigan mandando por favor sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a Eduardo López Coria, a Diego Pérez Ruiz Sánchez y a Uriel Taboada. Gracias a todos ustedes por participar y sobre todo, más que nada, por darnos sus comentarios y sus opiniones. Vamos a la pausa, no se vaya, continuamos. Al volver, al menos 55 muertos en Hawái por devastadores incendios. Además, uno de los grupos que más ha sufrido el calor extremo en Estados Unidos por los trabajos que desempeña es el de los latinos. Estamos de regreso, continuamos con más información en Enlace México y le invito a que hagamos nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero en el 480 a.C., Leónidas I, rey de Esparta, muere defendiendo el desfiladero de las Termopilas durante la Segunda Guerra Médica. En 1667, nazan a María Luisa de Medici, la última gran mecenas de Florencia. En 1956, muere el pintor expresionista estadounidense Jackson Pollock, conocido por su uso de la técnica del dripping. Las efemérides como cada noche. Nos vamos ahora rápidamente a hechos y personajes de la actualidad. Aquí les vamos a presentar algunos de los acontecimientos que fueron relevantes en la jornada noticiosa de este día en el mundo. Veamos. Los casos de COVID-19 detectados a nivel mundial aumentaron un 80% en el último mes, aunque la mortalidad bajó un 57%, según datos de la Organización Mundial de la Salud publicados este viernes. Estas cifras coinciden con un aumento perceptible de la circulación de una nueva variante del virus en países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. En pleno verano boreal, entre el 10 de julio y el 6 de agosto, se reportaron cerca de 1.5 millones de casos, un aumento del 80% respecto a los 28 días previos, explicó el resumen semanal de la OMS. La cifra de fallecidos cayó un 57% y se situó en 2.500. La OMS advirtió que todas estas cifras no reflejan la situación real, puesto que los test de diagnóstico y el seguimiento de la pandemia han caído en picada. Seis colombianos fueron detenidos el jueves en relación con el asesinato de Fernando Villavicencio, en la víspera en la capital Quito. No era uno de los favoritos, pero su asesinato a plena luz del día y a menos de dos semanas de unas elecciones presidenciales extraordinarias, subrayó la escala del desafío que enfrentará el próximo líder de Ecuador en cualquier intento de frenar a las bandas y cárteles, cuya actividad se ha cobrado miles de vidas. El informe de la detención mostró que los hombres fueron capturados cuando se escondían en una casa en Quito. Las fuerzas de seguridad incautaron además cuatro pistolas, un rifle del calibre 5.56 milímetros, munición y tres granadas, además de un auto y una motocicleta. Las tensiones seguían aumentando el viernes entre el nuevo régimen militar de Níger y el Bloque de África Occidental, que ordenó un despliegue de tropas para restaurar la frágil democracia nigeriana. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental ordenó la movilización de una fuerza de reserva para restablecer el orden constitucional de Níger, luego de que el domingo expiró el plazo dado a los alzados para restituir al depuesto presidente Mohamed Bazaun. La Junta Militar comunicó a un alto diplomático estadounidense que mataría a Bazaun si los países vecinos intentaban cualquier intervención militar para restaurar su gobierno. No está claro cuándo o dónde se desplegará la fuerza y qué países de los 15 que forman el bloque contribuirán a ella. Se cree que estará formada por unos 5.000 soldados, liderada por Nigeria, y que podría estar lista en unas semanas. Al menos 55 personas han muerto en el devastador incendio forestal activo que está afectando a Hawái, y particularmente al pueblo de La Haina, ubicado en la isla de Maún. A medida que continúan los esfuerzos de extinción, se han confirmado 17 muertes más en el incendio activo de La Haina. Informó este jueves por la tarde el contrato de Maún a través de su página web, aunque a última hora de la jornada confirmó a través de Twitter otros dos adecimientos, lo que eleva la cifra un total a 55. La oficina detalló por la mañana que el fuego que devasta La Haina se encuentra controlado en un 80% y los bomberos continúan trabajando en otras áreas. El gobernador del estado, el demócrata George Green, avisó también que la cifra de fallecidos seguirá aumentando. La información internacional, como todos los días, en Enlace México. Y vamos a pasar a otros temas. Ustedes saben que hemos hecho mucho hincapié en la situación de cambio climático y en la situación de las temperaturas extremas que se están viviendo en muchas partes del mundo. Estados Unidos no es la excepción. Y bueno, precisamente según los estudios y los expertos, los latinos desafortunadamente son uno de los grupos que más ha sufrido el impacto del calor extremo. ¿Por qué? Porque son los que realizan determinadas labores, sobre todo agrícolas y de construcción, y que, por supuesto, están a la intemperie. Veamos este reportaje. El impacto no solo se debe a que los latinos representan un alto porcentaje de la fuerza laboral en industrias como la construcción y la agricultura. El acceso a la información es otra razón, lo que llevó a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos a redefinir su estrategia. Enfocada en la justicia ambiental, haciéndolo de manera que las comunidades tradicionalmente desatendidas obtengan el beneficio del pronóstico climático de la misma manera que otras comunidades. El director de la agencia estadounidense asegura que los esfuerzos buscan responder a los efectos del cambio climático en comunidades vulnerables. De manera que se puedan tomar decisiones en la comunidad agrícola sobre cosas como si tenemos agua disponible, si debemos trabajar solo hasta cierta hora, para que esas comunidades se vean menos afectadas por los efectos del calor extremo. Claro que sí, hasta sangre nariz te da dolor de cabeza, pero uno le tiene que echar para adelante, como te digo, porque esto no sobrevive. Ramón García es uno más entre la gigantesca fuerza laboral hispana en la economía informal, y dice que no le queda de otra que tomar sus propias medidas. Tendiendo agua, casi dos calones en el día, que además eso también te genera gasto, con esa mucha calor te genera gasto, camisa manga larga, crema, prueba la piel. Y todo indica que el verano continuará con esa tendencia, que podemos esperar ver un calor persistente especialmente en el sur de Estados Unidos. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 32% de los latinos en Estados Unidos afirma que el cambio climático amenaza la salud de sus familias. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América. Ahí tienen ustedes la información, según expertos, es el que un trabajador, por ejemplo, que trabaja en el campo, un trabajador agrícola, tiene 35 veces más posibilidades de morir a causa del calor extremo que cualquier trabajador industrial. Así es que si usted trabaja en el campo, si usted trabaja en la intemperie, por favor, tome todas sus reservas, tiene que hidratarse suficiente, tome suficiente agua porque es lo más probable que se deshidrate muy rápidamente. Así es que haga caso de los expertos, cuide muchísimo su salud y protéjase. Bien, la terminación 5900, saludos a Carlos y Enrique Sosa Fernández que están en Izúcar de Matamoros, de parte de sus familiares en la ciudad de Boston, Massachusetts. Pausa, la pausa, no se vaya. Regresamos. Al regresar, hablaremos sobre el programa de trabajadores agrícolas en Canadá. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar las colosales cabezas olmecas. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México y este es el pronóstico meteorológico para mañana sábado. La temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas, para mañana sábado, 100 grados Fahrenheit, 38 centígrados, la mínima 80 Fahrenheit, 27 grados centígrados. Se espera un día parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 82 grados Fahrenheit, 28 centígrados, mínima 64 Fahrenheit, 18 centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, 86 grados Fahrenheit, 30 centígrados. Se espera como temperatura máxima, mínima 71 grados Fahrenheit, 22 centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla, tendremos 26 grados centígrados, 78 Fahrenheit como máxima, mínima 13 centígrados, 55 Fahrenheit. Se espera un día con tormentas aisladas. Las temperaturas en nuestras ciudades, esperando que disfruten de un magnífico fin de semana. Como cada viernes, nos vamos a enlazar con nuestro especialista en temas de migración y protección migratoria, el abogado Jesús Torreblanca. Adelante Jesús, bienvenido. Isabela, muy buenas noches. Estamos celebrando 49 años del Programa de Trabajadores Agrícolas en Canadá. Este PETAT, como se conoce por sus siglas, es un ejemplo de cooperación bilateral entre México y Canadá, que ha permitido que alrededor de 25 mil trabajadores se beneficien cada año. Al menos en este 2023, los trabajadores empezaron a inscribirse en este programa por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y es que recordemos que están involucrados los gobiernos, tanto de México como de Canadá, y son quienes hacen la parte del reclutamiento y supervisan el envío de los trabajadores mexicanos y su retorno. Permite no solamente la migración de forma ordenada, segura, legal, sino también la circularidad, permitiendo que por periodos que van desde los tres meses hasta los ocho meses, los mexicanos puedan ir a trabajar a los campos agrícolas en Canadá, a las fincas rurales, a los invernaderos, y pues con todos los beneficios y protección que ambos gobiernos les pueden dar. Sin lugar a dudas, este PETAT, Programa de Trabajadores Agrícolas en Canadá, es un claro ejemplo de las fortalezas que un programa de movilidad humana representa entre países. Muchas gracias, Isabela. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Excelente, Jesús. Muchísimas gracias por tu análisis sobre estos temas. Cuídate, nos enlazamos contigo la próxima semana. Y es viernes y así es, tiene usted razón. Ya llegó el periodista investigador Julián de Jesús Peña para presentarnos su extraordinario Explorador. Veamos a dónde nos lleva en esta ocasión. Explorador. Son las llamadas cabezas colosales que se piensa fueron elaboradas hace 3.000 años antes de Cristo. Impresionantes esculturas de los pueblos originarios en México. Hoy hablaremos del misterio de las cabezas olmecas. Los olmecas las esculpieron en grandes piedras de basalto, extraídas de la Sierra de los Tuxtlas en Veracruz. Las primeras investigaciones arqueológicas las hizo Matthew Stirlingen en 1938 por el hallazgo de una cabeza colosal en el siglo XIX. Hasta ahora, se han descubierto 17 cabezas de piedra. Los ejemplares más pequeños pesan alrededor de 6 toneladas y el mayor descubierto de 40 a 50 toneladas. Existe una en Guatemala, que es un trono que pudo haber sido esculpido a partir de una cabeza colosal y es el único ejemplar fuera del corazón olmeca. Se habla de que existen 478 centros ceremoniales olmecas en los estados de Tabasco y Veracruz. La mayoría de ellos datan de hace 3.000 años, varios siglos antes del apogeo de la civilización maya en el periodo clásico. El misterio persiste sobre cómo los olmecas las transportaron desde la cantera de basalto, ubicada a más de 80 kilómetros de distancia. Otro enigma es cómo pudieron esculpirlas, pues la dureza del basalto es hasta el doble que el mármol. Las cabezas olmecas no pueden ser datadas de un modo preciso. Algunas fueron enterradas alrededor del 900 a.C. y otras fueron movidas de su contexto original antes de ser investigadas por los arqueólogos y su antigüedad puede variar desde un siglo hasta un milenio. El sello de la primera civilización de Mesoamérica son las colosales cabezas olmecas. Explorador Julián de Jesús Peña para Enlace México. Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña y su explorador. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Guillermo Santa Cruz desde la ciudad de Fresno, California. Saluda a su hermano Edgar Santa Cruz Millán, que vive en Queens, Nueva York. Ana Lilia Bustamante y su familia desde el Bronx dicen que todos los días ven el programa. Muchísimas gracias para ellos es agradable llegar a casa después de trabajar y enlazarse con Enlace México. Muchísimas gracias a la familia Bustamante. Ramón Osorio desde San Diego, California. Felicita a su mamá, la señora Francisca Sosa, que vive en San Andrés Calpan por su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Vámonos, cuídense mucho, por favor, es fin de semana, disfrútenlo responsablemente. Acuérdense, todavía nos podemos contagiar. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos el próximo lunes para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México. ¡Gracias!